El pastel, una deliciosa tradición gastronómica del Caribe colombiano, se convierte en la fuente de ingresos de muchos en la región. Una historia de vida al estilo Telecaribe, más no es. Yo aquí lo que vendo es pasteles, porque pasteles de aquí de la costa. Cuando comenzamos estos pasteles, yo les dije a la socia mía, que estábamos un día acostadas, estamos limpias, vamos a hacer 50 pasteles, le dije yo a la socia. Salimos a emprestar 20 mil pesos y me emprestaron 20 mil pesos. Entonces, vinimos a un mercado, hicimos la compra con 20 mil pesos, que era plata. Entonces, cuando vinimos de allá, ni ella sabía amarrarlos, ni yo tampoco. Ni ella tenía una olla para hacerlo, ni yo tampoco. Ella conmigo, fuimos a recoger la leña, recogimos y trajimos. Entonces, cuando vinimos acá, ¿y en qué vamos a hacer los pasteles si no tenemos una olla? Entonces, yo les dije, la vecina tiene una olla, vamos a emprestar. Y fuimos a andar a la vecina y nos emprestó la olla. Te digo una cosa, que la fama se me ha regado en todo el mundo entero. Pero, ¿por qué? Yo atiendo muy bien el personal. El pastel es lo más rico de la comida del Caribe. ¡Gracias!